Miren, allá está el compañero Luis trabajando, botando ese árbol. Wow. Desde aquí lo vamos a estar viendo. Es que a esas le molestan cuando sube la volqueta. Es que como les cuesta, imagínense, para ganar 7 dólares, creo yo, 7, no me acuerdo, no me acuerdo cuánto les pagan, pero imagínense para ganar todo eso, todo lo que tienen que luchar, subirse a un árbol, peligrarse, caerse o cortarse. Bueno, así es la vida, muchachos. Todo salvadoreño se rebusca como se puede, dijo, que de hambre no se muere. Güecho. El que no tiene no come, papa. A veces, como dijo aquel, hay que ayunar, a veces se ayuna. Imagínense. Ahí sí miran más la calidad, verdad, recuerden que mi teléfono no es muy avanzado. Y trato de grabarlo como yo puedo, verdad. Miren, ahí toda esa tierra que han dejado ahí. Yo no sé si yo no lo miro, o sea, no lo alcanzo a distinguir, pero no sé si ustedes alcanzan a distinguirlo. Pero, bueno, siempre hagan sus comentarios y todo eso. Recuerden que yo no alcanzo a distinguir a distancia. Solo sé que estoy apuntando el teléfono para allá, pero no sé, no lo alcanzo a ver. Pero bueno, si ustedes nos miran allí, pues siempre hagan sus comentarios. ¿Qué opinan de estos videos? Yo sé que no son videos que, 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 que bonito, que recomendados y que no. Pero se graba la realidad, señores. Cómo se vive, cómo trabajan. No andamos con tanta afición, dijo que. Pero aquí, pues tratando de, grabarles un poco de todo. Acá, en El Salvador, para todos los paisanos que están allá en los Junais. Yo sé que muchos amigos extrañan sus países. Cómo ellos vivían aquí, cómo trabajaban ellos aquí de igual. En el campo, en las construcciones o, como en otros países es diferente, verdad. No es como ellos, no es como aquí, verdad. Cómo trabajan allá, trabajan más con máquinas que, o sea, igual que aquí. Ah, pero miren, así se ganan la vida, humildemente, verdad. Cortando árboles, bueno, es lo que, pues Dios, les da para trabajar. Eh, no es fácil, amigos, no es fácil. Por unos centavos, pues, peligran allí. Pero igual, la necesidad del pobre, así es, muchachos. La necesidad del pobre. Así es, yo ven tratando de enfocar, vio, no sé dónde está el vato, pero. Aquí creo que está. Igual. Pero ustedes, allá en sus comentarios, si he grabado mal, pues perdónenme. Ya saben que yo, pues, no alcanzo a distinguir muy bien. Ni sé si dónde vamos. Yo creo que por ahí estaba Luis, pero no sé dónde está. No me acuerdo dónde está Luis. Pero por ahí creo que está. Pero aquí, voy a, aquí voy a enfocar, no sé para dónde estoy enfocando, pero. Igual. Ya, ya está jalando la rama Luis, creo yo. No, 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 no alcanzo a ver muy bien, pero, ni lo veo. Igual. Bueno. Aquí, pues, bendiciones para todos. Y, pues, estén más pendientes con videos ahí. Son videos cortos, no son muy largos, ¿verdad? Pero así se vive. Bendiciones para todos. Que Dios me los guarde, me los cuide, me los brinde. De muchas bendiciones, como tanto en su vida. Que me les dé salud, fuerza. Y no se desanimen, amigos. Porque yo no me desanimo. Aunque a veces caigamos, pero. Andamos siempre aquí, ready. Bendiciones para todos. Cuídense. Bye, bye. Bendiciones. 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 Bendiciones.